Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su llamado a no caer en las salidas fáciles, pues si bien el país se enfrenta a retos y rezagos, también se deben reconocer los avances que como nación hemos tenido. Las políticas migratorias del presidente Donald Trump aumentan los riesgos de que inmigrantes mueran en centros de detención en Estados Unidos, cuya atención médica ya es precaria, advirtió Human Rights Watch. El sector automotriz de las dos mayores economías de América Latina sigue avanzando por caminos muy diversos en los primeros cuatro meses de 2017, en los que México logró producir medio millón de vehículos más que Brasil para afianzarse como líder regional. El líder de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donau, urgió al presidente Donald Trump a una pronta modernización del Telecán, mantenerlo como un acuerdo trilateral y evitar cualquier alza arancelaria o barrera entre Estados Unidos, México y Canadá. El club de fútbol Pumas de la UNAM informó que el defensa y capitán Darío Verón, así como el portero Alejandro Picolín Palacio, salen de la institución, una vez que para el club ya concluyeron su ciclo. La nueva película del actor Eugenio Derbez, Cómo ser un Latin Lover, se convirtió en la más taquillera de la cartelera nacional el fin de semana pasado al recaudar en sus primeros días de exhibición 137.94 millones de pesos y lograr la asistencia de 2.75 millones de personas. Ejemplo representativo de la arquitectura ecléctica del siglo XIX, la Fundación Conmemoraciones presentó la restauración de la Casa Rivas Mercado, un inmueble de gran valor arquitectónico e histórico y una de las obras más emblemáticas del patrimonio cultural del país. Notimex, comunicación global.